El turismo es una herramienta de encuentro. Hoy estamos compartiendo desde el corazón de nuestro amado Apure, en plena Plaza Bolívar del municipio Achaguas. Queremos invitar a toda Venezuela para que venga esta Semana Santa en el año 2022 a compartir de la procesión a nuestro nazareno de Achaguas. No nos resta más que decir que... ¡Ven que Apure te está esperando! ¡Ven que Apure te está esperando! ¡Ven que Apure te está esperando! ¡Ven que Apure te está esperando!